Vivimos en una época que necesita más que nunca de la investigación. Desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, trabajamos para obtener evidencia acerca de la enfermedad COVID-19. Los profesionales médicos, farmacéuticos, matemáticos, físicos, biólogos, comprometidos con la investigación, nos hemos organizado para alcanzar objetivos comunes. Esto nos va a ayudar a conocer, a saber muchos aspectos de la enfermedad. Queremos conocer por qué nuestros mayores se enferman más. Queremos conocer cuál es el mejor tratamiento para el COVID. Queremos poder anticipar el curso de la infección. Queremos mejorar la atención en los hospitales. Es un aspecto vital para curar más y mejor. Queremos identificar los biomarcadores que aumentan el riesgo de una mala evolución. Queremos descifrar qué genes permiten que el virus penetre en las células y se replique. El dinero recaudado irá destinado a la contratación de personal específico para la realización de investigación clínica en COVID, desde la recogida de muestras de pacientes, pasando por el análisis de datos clínicos, hasta la coordinación de los propios ensayos clínicos. Personal cualificado para la puesta en marcha de las infraestructuras con las que realizamos la investigación. Ayúdanos a investigar realizando una donación dirigida al apoyo transversal de los proyectos de investigación en COVID. Estamos convencidos de que juntos llegamos más lejos y con tu colaboración ganamos todos. Muchas gracias. Entre todos lo conseguiremos. Contigo somos clínico. Contigo somos clínico.